¡Gracias! Pues de todo, pues nos gusta salir, ir a la playa, viajar muchísimo, conocer cosas nuevas siempre, y eso. Le diría que gracias por haberse cruzado mi camino, que es la persona más importante de mi vida y que no me imagino cómo sería mi vida sin ella. Feliz, es feliz, me transmite mucha alegría día tras día. Que cuando quiere ir rápido a un sitio me lleva, o cuando se le mete algo en la cabeza hay que hacerlo sí o sí. La calma que tiene para hacer las cosas, me falta un poco de brío. ¡Qué bonito! ¡Qué tonta! No llores, sabes que otra vez estás llorando. Bueno, nada, has hecho llorar otra vez por segunda vez. Bueno, más a ella que a mí, pero bueno, yo lo llevo por dentro. Es la cebolla. Es la que acabamos de hacer una tortilla. ¡Gracias! Sí, muchas gracias, ha sido muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!